¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. He hecho una cosita que haría al administrador de tareas y subirle un poco la prioridad de rendimiento al OBS. ¿Por qué? Ahora esto es... Raidar estaba en nuestro campamento, o sea que asomo que ya lo era, pero ahora es más. Porque he visto que si bien el juego no se ve mucho peor en cuanto a frames que lo que veo yo, un poquito peor sí. También he actualizado los drivers de NVIDIA, que estaban ahí sin actualizar, pero quiero pensar que con esos cambios ya va a ser suficiente para que vaya un poco mejor. Obviamente voy a seguir con todo al mínimo y eso, pero sabéis. Al menos... ¡Ay! No, no. ¿No me llega a poner los guantes? Oh, me los puse a lo mejor pero para el... La ropa normal, ¿no? Sí, vale. Ahí está. A ver, ropa... ¡Ah! Perdón. No era esa mi intención. Voy a no tocar ese botón. Ah, no, sí. Me puso no cuantos para ropa normal. Además creo que sí que los VIRTAIL. Bueno. No sé si intentar que los VIRTAIL... ¡Eh! ¡Hola! Ah, sí, cierto. Me cuesta cargar cuando hablo con la gente. Volvemos a vernos, como estaba escrito. Permaneceré aquí, en tu campamento, por si precisas de mis servicios. Ah, creo que voy a bajar un poco el volumen, de hecho. Algo más así. Siento hacer ese tipo de cosas en medio de la grabación, pero bueno. Atacar, pobrecito. No quiero ser grosero, pero quiero ser exactamente. Esa pregunta tiene muchas respuestas. Pero ninguna es importante. Se supone que los esqueletos no hablan. ¡Correcto! ¿Vas a explayarte un poco más? ¡No! Vale, ¿qué servicios puede ofrecer un esqueleto? ¡Ay, mierda! Si tú o uno de tus compañeros perecéis, reuniré vuestros cuerpos y almas una vez más. Había dicho que repara algo, entiendo que repara... cuerpos. Y entiendo que ha dicho que repara cuerpos por un coste. Esa magia es increíblemente poderosa. ¿Cómo puedo emplearlo con tanta facilidad? ¿Has mencionado un coste? ¿Cuál es? Y te pondrás feísimo mientras lo haces, pobrecito. Qué útil, aunque en este momento no he muerto a ser mi grupo. EF, Stevie Wondermente. ¿Has mencionado un coste? ¿Cuál es? Una cierta cantidad de oro. Lo siento. Vale, también puede ayudarme a cambiar de clase por cien. No va a pasar, porque ser bárbara es divertidísimo, pero... ¿Y si no tengo tanto oro en este momento? Entonces esperaré aquí, pacientemente, hasta que lo adquieras. Me tienes todo bien atado, ¿eh? Marcharte. Mustio. Esta extraña aparición tiene muchos poderes y te permite resucitar a Aliador. Contratar a colaboradores y cambiar de clase, pero no gratis, claro. No lo dejo. En los otros vídeos te has portado medio bien. No empiezas a joder ahora. A ver... Estoy echando un ojo de vez en cuando a OBS para asegurarme de que vaya bien de frames. Es verdad que... In-game ahora mismo yo lo estoy viendo todo perfecto de frames, o sea que... No tengo motivo para pensar que OBS vaya peor, pero bueno. Tienes una exclamación, ¿por qué? Lo sabré dentro de un rato cuando cargue la conversación. Aquí, por suerte, por las manos de Mustio no ha tardado mucho en cargar. Esta tampoco. Se está gestando un monstruo en nuestro interior y tú te lo tomas con tanta calma. Sabía que tu raza era frágil, pero no esperaba que fuese tan grave la cosa. Date prisa descansando, que tenemos que encontrar un crush. Bueno, bueno, hablar de razas frágiles, pero aquí la que tiene prisa por no morirse... Eres tú. Pero ahora que no ha convertido en entrar a dormir, ¿por qué? Tenemos que madurar el paso. ¿No sabéis que un guerrero que se ha estado se vuelve una incompetente? Por ocurrencia pregrina en estas complejas circunstancias. ¿A qué se crees que los parasitos que albregamos se paran a descansar? ¿Que los Kaik dejan de perseguirnos con el paso de las horas? ¡Tú descansa, que llego guardia yo! ¡Pero como te salga un solo tentáculo no me temblerá el curso para acabar contigo! Me gusta el detalle, no me había fijado harto ahora, no sé si es que otras veces no lo ha hecho o qué. Pero al decir la palabra Kaik, lo ha dicho casi como si la escupiera, ¿sabéis? El jerto con la cara y todo, como si estuviera arrojando la palabra en vez de diciéndola, con todo el desprecio del mundo. Eso me gusta. ¡Hola! Somos las únicas personas que viven tan normal en el campamento. Tu camarada en Heath está de los nervios. Seguro que no le agrada la idea de que les salgan tentáculos. A mí eso me pone un huevo. Es comprensible, a mí tampoco me entusiasma. Resulta difícil integrarse cuando todo esto me resulta tan nuevo. Normalmente, el menú se transcurre entre calles belliciosas y tabernas abarrotadas. Acomodarme en el suelo y descansar es... relativamente novedoso. Inténtalo mañana, tenemos que estar frescos, descansa una, cansa de la... Inténtalo, mañana tenemos que estar frescos. No estoy en condiciones de descansar. Hoy ha sido un día intenso. Necesito un poco de tiempo para pensar. Para procesarlo todo. Duerme. Yo haré guardia. ¿Va a hacer guardia a todo el mundo? No estoy cansada, ya dormiré luego. No, no estoy cansada, ya dormiré luego. Como quieras. Que descanses. Igual lo de duermo mejor gracias a ti me habría ayudado a... A caerle mejor. Bueno, no, ahora que me acuerdo... Ahora que me acuerdo creo que vi a una mutual de Twitter comentar algo a lo... Que Artarion era muy raro porque se hacía comentarios a lo... Jo, gracias Artarion, que majo eres. Como que... Digamos su respuesta era negativa, ¿sabéis? No sé, Artarion la ha molestado, eso que has dicho, o algo así. Pero si era más a lo... Dar puto Arco Artarion, muérete. Eso le molaba. Entonces no sé. Cofre de viajero. Tinte de General Draco. ¿De what? Muy raro. Combina este tinte con un objeto del equipo para cambiar los colores de tejidos, cueros e incluso metaller. ¡Uh! Un tinte creado por la maestra de tintes Imperial Sigurd. Con ayuda de su aprendiza Aurora. Idóneo para quienes desean recorrer audazmente un mundo de aventuras. Mola, 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 mola. Entiendo que este cofre es para dejar tesoros y todo eso, para no llevarlo encima. Y, ¿sabéis? Porque tiene el icono en el mapa del cofre con el candado y todo eso. Y, por tanto, a lo mejor como que va a ser dejar eso ahí porque, ¿sabéis? De momento no quiero usarlo. Y en un futuro probablemente quiera teñir algo y vaya a estar guay tener eso. Es que no sé si va a ser difícil conseguir más de esos tintes en el futuro. Esta bolsa de dinero es murtio. Por ahí tenemos los iconitos azules de mi compa. Curioso que cuando se salen del minimapa me marca quién es. Pero mientras está en el minimapa no. Por aquí puedo pasar por lo que veo. Imagino que por aquí podría salir del campamento, cosa que no me interesa. Porque obviamente quiero hacer de verdad el delcanso. Vamos a ver. A ver. Esto damos un momentito antes de hablar con Corazón Sombrío. Por cierto, una cosa. Creo que en esta serie la edición va a ser un poco de problema. Porque cuando hay pantallas de carga larga ya me he visto que simplemente me quedo callado y luego lo corto en edición. Por lo que os comentaba que... Si hago lo de pausar la grabación, si no estoy muy 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 atento, y ahora si lo estoy por motivos razonables, justo al principio de la conversación se perdería. Entonces prefiero... Prefiero quedarme callado y cortar. Pero sí que claro, si a un vídeo como el de Hunter, que en total era como casi tres horas me parece. Luego cortando se quedó bastante menos, claro. Pero si era una barbaridad así. Es como... Igual, si el silencio resulta no ser tan largo, ¿sabéis? Y a lo mejor son como 20 segundos. Eso luego en la pista de audio del Sunny Vega se ve muy muy pequeñito. Y a lo mejor tengo que estar muy atento para no dejarme nada. Porque... ¿Sabéis? No quiero dejaros algún silencio incómodo ahí sin querer. No sé si el anterior vídeo lo tendría. Pero... Lo he dicho. Voy a cortar aquí un momentín antes de hablar con Corazón Sombrío. Y aquí Artabor. Haciendo la ronda, ¿eh? Mejor que descanses un poco. ¿De qué estabais hablando? Si esto fuese a punto de asunto tuyo ya te habríamos avisado. ¡Qué borde, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¡La que se han quitó! No, me he perdido. No tengo ni idea de cartas. Estamos debatiendo sobre los próximos pasos que... Artabor un poco... Preocupada. A ver, la verdad es que el Isil es... Un poco una cabrona. Pero... Seguro que es maja en el fondo, ¿sabéis? No sé. Estar dejando de llevar mucho por prejuicios raciales estadísticamente correctos, Corazón Sombrío. Igual no lo saben, porque la verdad es que en D&D siempre había sido un poco así, pero... Igual no lo saben. Pero ahora ya la alineación no va cogida de la mano con la raza Corazón Sombrío. O sea... Una cosa que me hace mucha gracia. En D&D... Obviamente muchos martes se pasaban eso por el forro porque... Vamos a ver. Pero en D&D había un montón de... O sea, había razas que eran intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas, ¿sabéis? Que era rollo. Si eras draw, por ejemplo, tiene que ser... Legal malo, neutral malo o caótico malo. No poder no ser malo si eres un draw. Curiosamente los que tienen una piel de colores oscuros. Pero eso ahora ya no es así. Lo cual está más interesante. Que es cierto que para ser Hurtor... Los... D&D está muy basado en... En el Señor de los Anillos. Y... En el Señor de los Anillos los orcos eran intrínsecamente malvados porque eran... Digamos, creaciones artificiales que no tenían como tal... Individualidad, digamos. O sea, sí que tenían cierta personalidad y eso, pero... No tenían la misma libertad de ser, digamos, que otras razas mágicas que sí estaban hechos para vivir. Los orcos estaban hechos para seguir las órdenes del dior maligno. Y por tanto, no tenían ese libre albedrío, digamos. Y creo que con algunas razas de deideas un poco similar... Pero claro, es como que... El Señor de los Anillos es una historia que está escrita para que los orcos y sauron y eso sean una representación de las fuerzas de la oscuridad. D&D está hecho para que la gente se haga sus campañas y rolee y juegue y todo el tema. Entonces, me parecía un poco una tontería decir... No, no. Si eres draw, no puedes ser bueno. Ni siquiera... Eso, como digo, ni siquiera... Estadísticamente suelen ser malos. No. Tú no puedes coger y decir... Voy a hacerme un draw que sea bueno y plantea unas cuestiones aquí sobre si realmente son malos. O es cuestión de su cultura y las guerras a las que se han sometido y la forma en la que viven. No, no. Son malos. No hay otra. Pero eso, como digo, ya no es así. Ahora sí que todas las razas pueden tener la alineación que quieras porque... Como digo, para un sistema de roles es lo que tiene más sentido. Ya veo. ¿Te ha gustado mi explicación? Yo no me fiaría demasiado de Leysil. ¿Cómo te gustas? Esa es la citaña, ¿eh? Deja, buscad problemas y inténtate. Oye... Sé que me preocuparás tú no es que hayas en lo que voy a extortar ahora. No, no quiero tampoco meterle a mierda. Voy a decir... No te fíjate, Leysil. No es de este mundo. Me sorprendería que nuestros intereses coincidieran. Espero que encontremos un sanador cuanto antes. Bueno, de momento nuestros intereses son sobrevivir. Para despejar, creo que sabes lo importante, que es que encontramos a alguien que pueda curarnos. Será mejor que nos centremos en eso. Tarde, podemos comentar el buen año, no nos vamos a hacer con cuidado, no estamos... Sí, cuanto antes encontremos ayuda, mejor. Bien. Puede que suene la flauta y encontramos uno de inmediato. Tal y como ya lo veo ahora, ya nos va tocando tener un poco de buena suerte. ¡Que descanses! Muy bien. Otra decisión que le ha gustado a Corazón Sombrío. Por lo que sea Corazón Sombrío es como que prácticamente todo lo que hagas le va a gustar, ¿sabes? Muy agradecida en ese sentido. ¿En qué peta te duermo? ¿Reí de novio por aquí? Uh, ¿cierto? Planes para la invasión de la costa de la espada. ¿Qué? Gente, ¿estamos planificando invadir la costa de la espada? ¿Desde cuándo? Este mapa de la costa de la espada se extiende desde el profundo bosque de Tezir hasta el gélido espinazo del mundo. La topografía se muestra desgastada por lo antiguo de la tinta y por el constante cambio de manos mortales. ¿Se lo debe a recoger, recojo el mapa o...? Sí. ¡Pila de libros! Vaya mierda de pila de libros, ¿no? Me ha quedado un poquitín bloqueada, pero... Buena. Era sin duda la mejor forma de encender esa vela. Hola. Entiendo que casi nada va a tener nada. El cofre aquel era un cofre, pero... Igual no tiene sentido ponerme a abrir cada caja, cada arcón y todo. Los libros entiendo que un poco igual, ¿verdad? Por mucho que yo quiera, no va a haber libros por aquí. Vale. Cabrón, ahora se hacía desde ahí, ¿eh? ¿Puedo acceder a la pila del fondo? No. Bueno, no es una pila, están en horizontal, pero ya me entendéis. ¡Uh, leña! ¡Oh! ¡Me quedo en la cama de piedra! No hay espacio suficiente, ¿para qué? Vale. ¿Va a ser como... como... Tengo que... Vale, tiene que ser de Ertor Petater. Soberto los de campamento. Seleccionar... ¡Coño! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver. Devedir pila... Ahí. Vale. Ahora sí, de alcanso completo. Ahora ya es un mimir. Ahora la pregunta es, ¿aparecermos pronto fuera del campamento o...? ¡Sí! Creo que eso no va a pasar. ¡Oh, espera! Bueno, nos está aguardando. ¡Toma! Sí pasó. Ah, no, estamos fuera del campamento. Estamos ahí, pero de día ya. Descansutis y todo eso. ¡Prrrrr! Me encanta cuando no... Cuando no carga nada. Bueno, cuando no carga en la animación. Obviamente cuando no carga nada me importa un poco menos, pero ya sabéis. Igual... Igual voy hablando con la gente antes de esperar a que esto vaya bien, ¿no? Sí, que tengo... ¡Oh! Ahí está, guardado. Ah, vale, claro. Estaba guardando todavía. Por eso era. Por eso era. Bueno, luego... 18 minutos. Quiero comprobar. Antes del campamento, cuando no tengas todo listo para volver a la aventura. Sí, por ahí entiendo. Tengo que acordarme de comprobar en el minuto 18 qué tal van los frames cuando guarda y todo eso en el vídeo, ¿sabéis? Quitando que no tenía animación de caminar, lo que es de framerate, como digo, iba bien. O sea, que ya eso. Lazy Hill, que te cuente. Otra vez con ganas de chachara, ¡tasqui! Entiendo que también era un insulto. ¿Sabes mucho sobre los azotamentos? Sé muchas cosas que van más allá de tu comprensión. Por ir directamente al grano, sé cómo curar nuestro problema. Es fundamental que localicemos un crash. Varias vienen a observar más y hacer menos preguntas. ¿Me pregunto por la hora de los yanquis? ¿Por qué no? Tienes rasgos atípicos, es hora de ver a gizyankis por esta zona. Espero ser la primera. Sabía de los gizyankis, pero eres la primera que conozco. Raida no sabía nada de los gizyankis. Los he conocido por Baldur's Gate, o sea que... No sabía nada de tu raza hasta que me capturaron. Supongo que soy tan extraña para ti como tú lo eres para mí. Conozco tu raza, pero no es habitual que me encuentre por ahí. Para mí, esa gran nariz carnosa que tienes me parece un error. Venga ya, no es tan grande. Como si tu cico en forma de murciélago o un cabajo fuese mucho mejor. ¿En serio? Gracias por haberte fijado. Como si tu cico en forma de murciélago o un cabajo fuese mucho mejor. Decir que algo es mejor o no es mera cuestión de gustos. Pero la mía es más económica. Disciplina. Dignidad. Lo que tú digas. ¿Qué te aguantas, Arti? Eh, eh, eh. Astuco. Astatron. Hastaestro. Háblame, por favor. Estoy disfrutando con la última incorporación a nuestro grupito. La Isil es una delicia. A su manera, por supuesto. En plan, como me mires mal, te descuartizo. Háblame de ti. ¿Qué hay que contar? Soy un magistrado de la ciudad. Todo bastante aburrido. Si tú lo dices. Ah, marcharte. ¿Me llama la atención el hecho? De que... O sea, realmente sí que tiene que estar muy currado el juego en cuanto a opciones, en cuanto a diálogos y todo el tema. Porque ha mencionado a la Isil como la última adición al grupo. Y realmente yo podría haber ido donde la Isil antes de encontrarme con Artarion. Lo cual me mola bastante. Hola, Cori. No vuelvas a llamarme a eso, por favor. Perdón. A ver, ¿qué te cuento? Carga, por favor. Este es incómodo. Juego, deja de hacerme esto. Nazel tiene una mirada peligrosa. Esperemos que reserve ese impulsor para los enemigos comunes. Voy a comentarme de ese pequeño robo de foto tuyo. Quiero hablar de todo lo que nos pasó. ¿Qué piensas hacer si logramos eliminar a los rinacuejos? Supongo que cada uno se iría por su lado. Simple es preciar tu compañía, que quede claro. No hay razón para que no sigamos ayudándonos si nos llevamos bien. Quizás, o tal vez, ¿no? Si sobrevivimos, tendremos que retomar nuestras vidas respectivas. Yo necesito llegar a Puerta de Voldor. Allí me espera alguien a quien tengo que contactar lo antes posible. ¿Cómo? Ya no tengo. Pero de personal, ya me callo, si no es algo de lo que quieras hablar. ¿O me meto? ¿Me meto? Además, ¿alguien a quien amas? Es un poco como para... ¿sabéis? Tengo el terreno llano. ¿Familia o una amistad? ¿Alguien a quien amas? Digamos que es alguien a quien conozco de forma muy personal y privada. ¿Suena sexual? ¿Qué tal es el moro con respecto a tus expectativas? He de admitir que me has sorprendido, y no para mal. Me encuentro con muy pocos espíritus afines y muy de vez en cuando. Además, me salvaste la vida a bordo del Nautiloide. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no elogiarte? Cambiamos de tema... ¿Qué puedes contarme de ese pequeño irrevertefacto tuyo? No hay nada que contar. Al menos nada que debas oír. Olvida lo que has visto. Vale. No sé si es que nunca voy a tener problemas por, digamos, meterme donde no me llaman. A no ser que me diga, igual se me dicen primero que no y me salga una opción como para insistir. Sí. Pero de momento he hecho varias preguntas así medio personales que no me han suporto ningún lío. De verdad, me pone un poco nervioso que con los gráficos así debajo y eso, el pelo de Briely se vea rubio en el... Ah, mira, por ahí se sale. En el retrato aquel, ¿sabéis? ¿Por qué? Entiendo que esto es nada de nada. Bueno, a lo mejor si salto. ¿Os imagináis ahí? ¡Para! ¡Haz ahora! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡Haz! Pues nada. ¿No me daño a noverdad? ¡No es cierto! Tengo que hablar con los muertos. Otro como Rescoldo y vida a un cadáver monóide. Lo que le permite responder hasta cinco preguntas. ¡Olé! Tengo que tener eso en cuenta. ¡Espejo mágico! Vale, sí, Briely ha iniciado una conversación. As usual. ¡Para! Te pido alrededor del tema. ¿Puedo ir a los controles y desconfigurar eso? No sé dónde lo pondría, eso sí. Es como que todos los botones hacen cosas, ¿sabes? A ver... Desvincularlo y vuncularlo cada vez que quiera o no usarlo me parece un poquito... No sé por qué había pensado en el espejo mágico como una especie de portal. No, 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 no. Perdón. Igual se sale el campamento simplemente con una opción del menú. Y no físicamente, cosa que tampoco había pensado ahora que lo pienso. A ver... Por favor... Abandonar el campamento. Ahí está, vale. ¡Perdón! Se ha ido, ya lo sabéis. Cierto, sí tiene pinta de pantalla de carga que va a durar un rato, ¿verdad? A no ser que los... Draivers de NVIDIA sean la plus quan repolla. Que igual lo son. Porque aquí estamos. Entonces, sobre los de estos parásitos, ¿sobreviviremos a ellos? Entiendo que preguntaba... A la SEL, pero... A la cual, por cierto, llamo de una forma u otra todo el rato. Sí, a ver, ha cargado el sitio. Como para poder moverme y eso. Solo hay gente los extrae. Lo otro cura posible es la espada. Ah, menos mal, yo tengo alguna... Ah, no, claro, vale, sí. Ah, ¿por dónde entonces? Hostia, qué mal tú. Vale, maravilloso. La gente está lenta de reacción. Entrada a la capilla. Ah. Ah. ¿Puedo poder terminar de cargar en algún momento? ¿Puedo dejar de ponerme entrada a la capilla de esa forma una y otra vez? Por aquí estaba el sitio. Por donde salía a morder de donde murdió. Creo que se está guardando, ¿verdad? Y por eso, igual que antes. Vale, esto es ridículo. Igual va a ser mejor que... Qué corte, harta que haya cargado algo. Aunque me hace mucha gracia ver al grupito moverse así. Pero igual es mejor que corte. Ah, espérate. Ya estamos andando. Ha cargado ya más o menos todo el terreno. Texturas veo que no todas, eso está claro, pero... Pero si lo que es la zona han cargado... Podemos ir trabajando con esto. Por cierto, ¿qué tal... No lo veis en cuanto a frames y eso? ¡Eh! No, muy bien, la verdad. No sé si es solo en la previsualización porque está en segundo plano. O si realmente el juego se está viendo como lo estaba viendo yo ahí. ¡Eh! Me daría mucha pena que se vea más la serie, ¿sabéis? Igual también tendría que limpiar propiamente el PC, ¿sabéis? Por dentro y eso. Porque bien pensado hace un tiempo que no lo hago y eso no ayuda, la verdad. Por aquí en principio... Por aquí es donde rescatamos a la sel, me parece. Sí. Ahí veo la... Parte... ¡Uh, mi hacha! ¡Toma! Pues ahí veo la parte inferior flotante de su jaula. Y por cierto, ahora no puedo moverme. Esto es ridículo. Voy a esperar a que termine de cargar, ¿vale? Ahora creo que sí estamos bien. Incluso ha habido, y siento que eso nos ha elevado una pequeña conversación entre el corazón sombrío y la sel. Que decía como... Eh... ¿Te más que los tuyos te castigan por juntarte con nosotros, Gid? ¿Y? ¡Me nombre es Lassel! Y una palabra en Gid que... Por el contexto asumo que significa puta. ¡Eh! Eh... Y entenderán mi necesidad de sirvientes en esta situación. Incluso os ayudarán, pero solo si yo se lo pido. ¿Crees que los tuyos te estarán buscando, Lassel? Sé que no. Mi purificación es cosa mía. ¡Persiguieron el Nautiloide! ¡Puede que intentasen liberarte! ¡Una buena esperanza! Soy una de muchos y mi reina no se preocupará por mí. ¡Qué mal, no! A ver, el puntito de la misión me dice que vaya. Ahora bien, ¿puedo ir para allá? Igual, si tiro más por aquí... ...hay algún camino. ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí se ve uno en el mapa que sube. Girando a la derecha del carro muerto. ¡Perfecto! ¿Y qué hay por aquí? ¡Uh! ¡Pala! ¡Jejeje! Ahora puedo palear estas cosas. ¡No quiero sacarme las manos! ¡Necesito una pala! A ver... ¡Uh! Trae para acá. Pergamino, rayo debilitador, malaquita y 24 de oro. No está nada mal. ¿Cuánto oro tenía yo, por cierto? Ah, mira, 385. Se ve ahí arriba sin tener que entrar en el inventario. Pues agradezco. ¡Ahí, quita! Pues... ¡Oh, un momentín! ¡No es cierto! ¿Cómo castigarías a... Alguien que te ha perjudicado? Eh... Ok... ¿Ha cometido un...? No sé qué. ¡Mater está bien, puesto que elimina a los débiles! Pero por un robo tendría que devolverlo por mil pagando de formas muy dolorosas. ¡Ah, bueno saberlo! Como que decía alguien que ha perjudicado a alguien, no que te ha perjudicado a ti. Porque, ¿sabéis? Si la perjudicación es asesinato, difícilmente le vas a castigar. A ver... Y aunque os habréis perdido esa conversación, igual debería haber pausado en vez de cortar en edición, porque acabo de pensar... ¿No están tardando tanto en cargar las cosas ahora? Eh... 15 de oro y una botella de grasa, no está mal. Si resulta que puedo hacer ya vídeos sin tener sí o sí que cortar cosas, pues estaré bien no forzarme a ello cortando cosas que podría simplemente pausar. ¿Venir o qué? Les está costando un poco, pero vienen. Yo voy a seguir a lo mío. Al menos hasta que llegue a donde encontré la pala. A partir de ahí sí podría ser peligroso, porque si hay un combate... Como que querré que venga el grupo, ¿sabéis? Está bastante guay lo de... Haber encontrado la pala tan pronto que por cierto. Ahora tendría que quitar el marcador ese de la tierra, pero bueno. Ya lo haré... En otro momento. A ver... Entonces... Aquí había algo además de... Un montón de tierra y la pala. El que sigue bajando, pero no sé si... A una zona en la que ya haya estado... Sí, con esa trampa me pinche. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vamos por aquí entonces. A ver si podemos llegar al campamento de... De Tiflings. De Tiflings. Del que nos hablaron. Parece que ya no vale la pena. ¿Qué cosa? Ahora estoy confuso. Pero o sea, que no sé muy bien cómo se tomará el hecho de que aparezca por ahí con... Con la Excel, pero... Guardando. Guardando por qué. Y el tema de que la pantalla se haya oscurecido... Parece... No, pero siquiera puedo ahorrer esto. Puede guardar ni cargar ahora mismo. El juego está guardando. Sí, lo sé. No quiero hacer ninguna de esas dos cosas. Quiero... Cerrar el menú. Gracias. Pero no puedo. Ahí al fondo se ve que está cargando gente. Entiendo que por ahí se entra al campamento. Odio que el herrador del mando funcione mal. Creo que nunca os lo había comentado. Pero... Pero es así. Lo detesto. Pero si mola mucho tener un herrador que esté roto y esté pulsando constantemente. De forma muy molesta. Sí, lo sé. Pero... ¿Qué se le va a hacer? A mí no me gusta. Igual este momento amerita quedarme callado. Para que termine de guardar y cargar y lo que sea que esté intentando hacer. Parece que ya está. ¡A la puerta! ¡Rápido, por favor! ¡Tenemos a los goblins! Interesante. Yo sigo sin poder moverme, eso sí. No sé si por qué está cargando la escena. Sí, Brielle inició una conversación con... Aradine. Si tú lo dices. En plan, desde aquí arriba el juego considera que me ha acercado y por tanto que estoy ahí abajo. Porque hay una importante diferencia. ¡Coño! Ese bicho antes no estaba. Y por aquí parece que también hay algo. Porque veo puntitos amarillos. Pero no sé muy bien qué son. Y la conversación que estaba iniciando no la estaba iniciando mucho por lo que veo. O sea que... No sé si volverme... ¡Oy! ¡Hola! Entiendo que tú eres uno de los goblins o gremlins o lo que sea de lo que hablaban, ¿no? ¿Eres tú, Aradine? ¿Soy yo, Aradine? Bueno, gente, vuestro día que... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me gustaría tener un PC de verdad? Lo peor es que este no estaba tan mal. Lo que pasa es que, claro, no estaba tan mal para lo que eran juegos nuevos en el momento en el que este PC no estaba tan mal. Ahora sí. Ahora está bastante mal, de hecho. Ah, pues... ¡Ay, coño! Ahí está. ¡Abrir la puñetera puerta! Que no entre nadie. Lo ha ordenado Zeblor. ¡Esos goblins podrían atacarnos en cualquier momento! ¿Por qué tú lo digas, capullo? ¿Qué está pasando? ¡Nos persiguen unos goblins! ¡Abre la puerta a Zeblor ahora mismo! ¡Has traído a los goblins hasta aquí! ¿Dónde está el ruido? ¡Por favor! ¡No hay tiempo! ¿Ese es el ruido? ¡Por los nueve infiernos, ¡abrid la puerta! Vale. ¡Oh, shit! ¡No, él abre puertas! ¡Conon, no! ¡Ahora cómo sabremos qué eventos aún ocurrido y cuáles no! Imaginad, los goblins en realidad están muy enfadados por el racismo de esta gente, por asumir que iban a atacarle. Y supongo que dentro de aproximadamente seis minutos empezará el combate. ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Maldita sea! ¡Formad una línea! Bueno, no, no está. ¡Maldita cucaracha! ¡Provoca la espada! No recuerdo si era esta la voz que le había puesto. Pero lo tendrá que ser ahora. Y sentirá su punzada. ¡Ok! ¡Wow! Aquí hay un montón de gente. ¡Maldita sea! Empiezan tres goblins. Una de ellas esta. ¡Ay! Bueno, falló. ¡Guay! ¡Ja! La altura me dio ventaja. ¡Wheel! No me vendría nada mal para... ...para investigar. ...el... ...el... ...el portal ese raro del otro sitio, ¿sabéis? Podría disparar a los go. Vale, si nos podemos quitar turnos de encima, bien, ¿sabéis? O sea que... A ver si se carga ese. ...pues no. Pues no. Y... ...fumación extra... ...sí, suponía que no iba a funcionar. Ok, termina el turno. ¡Venga, Remira! ¡No puedes! Creen el yo que creen... ...y que... ...creen que poder pegarle un flechazo en el ojo a... ...el golimato. No, le han tirado a la corva. ¡Pegarle un flechazo a la corva! ¡Joder! Bueno, ha sido la salvación, pero el daño sí se lo ha comido. Bien, 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 bien. Me ha encantado ese salto. Ay... Tiene... ...tiene su magia el... ...el tema de que los frames están muertísimos. Hay que reconocerlo. ¡Dale, Zeblor! ¿O no? Alentado. ¡Ah, era tú! Chachi. No sé qué hacer lo de alentado. ¡Pero Chachi! Es cosa mía. Hola, es él. Y Corazón Sombrío son súper bajitas en su retrato. Me acabo de dar cuenta. O sea, ¿qué coño? Bueno, pues cuando este señor decidía dejar de acaparar su turno, ahí está. Le toca al que podrían haberse cargado ya si Artarion no hubiera fallado ese disparo de forma miserable. Muy bien. Parece que ha fallado. Me cago, mi vida. Contusión a Wargo. Se lleva un golpe de oportunidad porque es tonto y ha perdido el alentado. A ver... Ha salvado la contusión, por desgracia. Pues dame un momentín. Bueno, yo lo primero de todo, obviamente, va a ser meterle un hachazo a esta buena señora. ¿O no? Espérate. Vamos a... Empujar. Venga. Venga. Ah, solo dos, ¿en serio? Desde esa altura espera va a hacerle más daño. ¿Le llamo a pegar a Irte? No debería haberme hecho tu enemigo. Sí, le puedo pegar desde lo alto. Guay. Bueno, por asalto un personaje puede reaccionar a la acción de otro. Va a configurar las reacciones disponibles en la pantalla Reacciones de la hoja de personaje. Vale. Brielle ha usado un ataque con la mano hábil con rastreador goblin. Brielle necesita superar... Necesita 13 para superar la tirada. Saca dos nueve. Elija cómo reaccionar. Ah, vamos a hacerle un ataque temerario. Que es básicamente para atacar con ventaja. Y me lo he cargado. O sea que chachi. Chachi porque si no me equivoco... Oro, arco de goblin y hueso, guay. Si no me equivoco... Con lo de temerario también perdería... Perdería... Perdería defensa en este turno. Pero, ¿sabes? Cómo... ¿Qué hace lo de alentado? Espérate, debería poder verlo... Ah... ¿Heredor? Si no me equivoco. Más o menos. Puedo ver que... Que alentada, efectivamente, pero... Nah. Nah, ni idea. Ok. Pues vamos a acabar el turno, supongo. No me da para bajarme aquí. Eh... Casi. Casi, casi. En fin. A ver. Y tú... Vas a empezar a enmagiar desde aquí arriba. Pero como no has enmagiado en tu vida, tía. Vamos a... Descarga de fuego. ¿Nos terminamos de cargar a él, Teo? O... Defensa alta, ¿por qué? Tiene el 70%. Dale. Más probabilidades de acertar siempre hurtan. ¡Ea! Como reacción no puedo hacer nada interesante, ¿no? O sea, como... Acción adicional, perdón. No. Venga, Will. ¿De qué va tu rollo? Te vas a quedar... Brujo, me parece. Pero... ¡Por la hoz y la espada! ¡Por ellos! Brazos de Adar. Y ha pasado la salvación. Buena. Vale. ¡Buya! Goblin. Siento que vaya tan lento. Hago lo que puedo. Uh, le ha tirado grasa Artario en el buco. Pringao. Ha pasado toda la salvación. De momento todas las salvaciones se están pasando, de hecho. ¡Os desengraré del primero al último! Pifi encima, qué mal. Y fallo. Joder. Joder. Pobrecito. Lanzar a Parth. No veo por qué no. Lanzar cosas es una gran maniobra. Por cierto, ponía dos de daño la... La Aerta, pero... Ah, bueno, claro. Porque está caída, sin mar. No... No se ha vuelto a levantar por eso. Tiene sentido. A ver... Desde aquí podría darle. Vale. Venga, con suerte el tanto tirar en el suelo. Joder, macho. Venga, con dios. Acción súbita. Tienes inmediatamente una acción adicional para usar este turno. No es cierto. Que lo puedo usar una vez por delcanso corto, parece. Tomar aliento. No, gracias. Muy bien. Pues... Vamos a pasar. Venga, Wargo. ¿Qué sabes hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha comido...? Vale, eso. Total. Decía que porque no se había comido el ataque de oportunidad de Will, pero... Sí, tampoco me importaba mucho. Uh... Joder. Ah, bueno, voy a decirle, aquí tengo como más de media vida a Barth, pero ahora que me acuerdo ya se había comido un hachazo o lo que sea de los Go. Golpe perforante, que falla, porque claramente aquí yo soy la única que es medio útil. Una finta que también falla. Cago en mi vida. Muy bien. Prevemos el fallo. Ay, dios mío. Qué mal. Venga, Artarion. Cárgate a la rastreadora o algo, bueno. Igual deberíamos ir a por alguien que esté un poco más... ...perquita, ¿sabéis? ...del reto. Pero alcanza normal. Nah. Goblin matón. Desventaja, doble corte de movimiento, terreno difícil. Uh. ¿Y ahora? No. Vale, objetivo fuera de alcance normal, por eso la desventaja. Por verdad, alerta señora, venga. Me cago en mi vida, tío. O sea... ¿Cuál es vuestro puto problema? ¿Por qué nadie es capaz de...? Claro, por el terreno difícil no puedes llegar hasta ahí abajo. Bueno, pues nada. Ea. Ea. Nadie da una en este combate. Es impresionante. Muerte al goblin matón. Bien. Ahora, Zevlor, ¿qué hacer? Bien. Oh, le heridas abiertas encima. Así sí. Así sí, carajo. Dale, Aradine. Bien, 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 bien. Uy, acción súbita. A ver si se lo carga ya. Eh, no, pero... Pero va bien. Vale, sí, terreno difícil. Pero si salto no, ¿no? Perfecto. Mmm... Llego... Llego a pegarle a Ayrton. Bueno, teniendo heridas abiertas igual se muere solo luego. Casi que igual me conviene más coger... Y lanzarle... Voy a lanzarle una jabalina, que es más de lanzar. Ayrton, buen señor. Defensa alta. Bueno, igualmente vamos a probar. ¡Olé! No sé por qué el daño a Ayrton, pero toma ya. Se ha hecho como primero cuatro y luego tres por algún motivo, pero... ¡Toma ya! Muy bien. Ah... Vamos a bajarnos de aquí, realmente. Igual no debería, pero saber... Por qué no. Y tú, amiga mía... Mmm... Es una descarga de fuego... Harte buen hombre o harta señorita. Es que las heridas abiertas la verdad es que no sé muy bien cómo funcionan. O sea que a lo mejor me interesaría más hacérselo a ella, por si acaso. ¡Ignice! Joder macho. Qué triste. A ver, salta por aquí. Bien. Si de hecho te puedes mover ahí, mejor todavía. ¡Venga, Will! Igual te podrás cargar... Te podrías cargar al... Al mierdilla que está ya casi muerto. Al orco lo dudo. Otra vez brazar de Erto. Otra vez pasa la salvación. Pero bueno, sí que le ha hecho 4 de daño, parece, ¿no? Creo. ¡Venga! Voy a Goblin. ¿La heridas abiertas te matan entonces? Os rayo un segundo a cero. Paso la salvación, como todo el mundo, todo el rato. Y... ¡Ah, vale! Le he lanzado represión infernal, decía yo. Vale, las heridas abiertas son combustión espontánea, al parecer. No, no, no. Eso tiene más sentido. A ver... Pegar un tiro a esta señora, a ver si por fin nos la cargamos. ¡Vale! No está aguantando a lo que le echan, de verdad. Y ahora... Saltito por aquí. Que entiendo yo que al saltar... Se libra del terreno difícil, ¿no? Parece que no. Bueno. Igualmente ya quedan el... Bueno, quedan el Osgo y el Wargo, que a lo mejor son precisamente los bichos más fuertes. Pero... Podría ser peor. Encima si divide así el... El foco... Mejor, uy. Perdón. Cierralo, por favor. Cierralo, por favor. Mira. ¡Dale, Barth! Si creas que no, le queda ya poquito. Bueno, bien curado. Al menos eso. Ah, coño, también estaba el tonto ese. Bueno, claro. Si lo recortáis con la vida entera. No me acordaba. A ver. Puedes... Saltar aquí abajo. Estirar tanto a más distancia del... De la normal, ¿verdad? Vener por aquí. Y ahora... Ataca a distancia. Pero ahora sí podría... Ahora bien. Pero sí podría darle algo algo. Y... Tiraría con desventaja. Un poco tontería, teniendo en cuenta que le toca a la Exil antes de... Antes que el Goblin ese y a... Y a Corazón Sombrío es un poco tontería, venga. Bien. Bien, bien, bien. De hecho, está jodidísimo ahora mismo el Borbo. Perfecto. De hecho, dependiendo del foco que hagan, se lo cargan ya. ¡Uh! ¡Olé! Remira es buena. Remira tiene una puntería interesante. ¡Venga, cedlo! Que ya... Ya quedan dos y uno está casi hecho. Malo será. Aquí distancia el Osgo. ¡Bien! Parece que tiene 24 de vida el Osgo porque le ha hecho la mitad con 12. Buen movimiento, Aradin. Ahora, mata. Buen macho. Le ha hecho dos de daño haciendo una pifia. Interesante. Mmm... Y no se importa. O sea... Saquear a este que parece que puede tener más cosas interesantes. Bastón ritual. Y una jarra que siempre viene bien, como bien sabéis. Y esta señorita... Oro, arco y bocadito del pícaro. Me gusta como suena. Y ahora... Hacha de mano. A verte, buen hombre. ¡Dale, Briely! Soy la polla. No hay mejor ataque a distancia que el de una bárbara. No hay mejor ataque a distancia que el de una bárbara. Vale... Realmente, pudiendo atacar desde ahí... Casi que mejor que... Capo va a ser que la altura te da ventaja. ¡Ea! Bueno... A ver, cuatro no es tan mal. Mmm... A ver, que igualmente baja. Total. Nos interesará estar abajo para luego, o sea que... Ahí está mi jabalina. Importante. ¡Venga, Will! ¡Tú puedes! ¡Venga, Will! ¡Venga, Will! ¡Venga, Will! ¡Venga, Will! ¡Venga, Will! Y ahora los... Pifia contra este señor. Con lo cual, básicamente, está muerto. ¡La de Sil! La de Sil... Nunca sé cómo se dice tu nombre, pero... Ven por aquí primero, supongo. Y... ¡50-50! ¡Tú verás, amiga! Supongo que... Lo que es la gloria de... De la batalla no es para ti, eh. Joder, para Bart tampoco. Me cago en Dios, tío. Le quedaban tres de vida al hacer dos de daño. Eso es triste. Una pena no poder pasarle el turno a... A Briely, pero bueno. ¡Venga! Y... ¡Lo hice todo yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Los dados no se abandonan a nadie. La Sil se ha expirado. ¡Oh! Porque no ha muerto nadie en el combate. ¡Guay, guay, guay! Tiene expiración ahora. Me gusta. A Starion ha iniciado una conversación. Por haber sido el que ha dado el golpe final. ¡Es el último! ¡Adentro a todos! ¡Puede que vengan más! ¡Abre la puerta! ¡Pero señor, el abridor de puertas! Vale... Inspiración recibida bien... ¡Pues ya estaría! ¡Muy bien! Me encanta el pues ya estaría. ¡Eran de los más tenaces! ¡A saber qué buscaban aquí, aparte de un baño de sangre! A ver... ¡Al saber si estas sucias bestezuelas tenían amigos! ¿Y si estarán cerca? ¿Algún comentario que hacerle, Hazel? Eso es que no. ¡Zakrug que tenía! ¡Uh! ¡Guantes de poder! ¡Suena guay! Cuidado pinchos, cimitarre goblin... Teniendo que los guantes de poder a lo mejor son armadura y por tanto me conviene no ponérmelos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pupupupupupu! ¡Oh, no! ¡Ruina de la absoluta! Tras un impacto cuerpo a cuerpo puede infligir un penalizador de menos un D4 a las tiradas de ataque y salvación del objetivo. Y juego de manos más uno. Bueno, yo tenía juego de manos, ¿verdad? ¡Competencias! Tengo más uno de juego de manos, que no es una barbaridad. Pero teniendo en cuenta que rara vez utilizo, por otra parte, rara vez utilizo a otros personajes, sí, pero precisamente una de las cosas para las que los utilizo es para... Astarion para abrir cerraduras, ¿sabes? O sea que igual me conviene. Porque la competencia es la habilidad del juego de manos... Tiene más siete. El hijo de puta, o sea que... Sí, ponte esto, anda. Guapito. Y ahora, en principio, más ocho del juego de manos. Perfecto. La pala. Tendría que... Es que no sé muy bien cómo se mueven cosas por inventario. Pero tendría que ponerle cositas de tintar a la gente. Clase de armadura, diez. La túnica sencilla. Que perdería realmente armadura, pero estaba pensando... Me la podría poner como ropa del campamento en vez de... ¿Sabéis? Tengo que probar eso en otro momento. Tengo un montón de basura en mi inventario, me encanta. A ver. Goblin matón. Lo típico. Solo uno de oro, el muy rata. ¿Qué tiene los go? Tres de los que me interesan. Cinco de oro, jabalina, lucero del alba... Y cráneo. ¿El lucero del alba? ¿Qué tal herta como arma? Porque igual me interesa más que mi hacha herta. A ver. Mi hacha tenía... De cuatro a quince daño. Un de doce más tres. Cortante. Esta sería... Un de doce más tres perforante. De cuatro a once. Igual no me interesa. Solo mano hábil, tenacidad. Al fallar un ataque, inflijar tres de daño contra un de de daño. De todas formas. Hombre, eso mola. Eso... Eso mola lo suyo. Pero... Es que me gusta mi hacha, ¿sabéis? Tiene también el martillo ERTE. Que ni siquiera tiene lo de... En fin, por eso tampoco lo uso. Pica... Lo que me ha dado es una jabalina. Que es igual que las otras que tenía. Os sumo. Comenzar con este arma. Desbloquea. Perforarle un pulmón, supongo. La pica tiene más daño que la jabalina, sí. Pero, obviamente, menor que mi hacha. O sea que ahí se queda. Muy bien. ¿El escudo me quitaría también armadura? Por curiosidad. Ah, claro. Primero tendría que ponerme un arma de una mano. ERTE, por ejemplo. Y... No. El escudo sí que me... Me mantendría mi clase armadura. Pero... Me gusta ir con mi hacha a dos hermanos. ¿Qué se le va a hacer? Esto tiene toquecitos de Fashion Souls, al fin y al cabo. Colmillo de Wargo. Me gusta. Ah, y mi hacha, por cierto. Me... ¡No! Ya está. Me había puerto a hablar... Ah, cierto, y mi otra jabalina. Me había puerto a hablar con... Con corazón sombrío, sin querer. Uh. Ah. Saquear. Chete de huevo de dragón. Uh, mira. Eso necesitaba para crear algo. Y por último... Creo que es el último. Trompeta de Bullybug. ¿Qué caray es esto? Ingrediente alquímico. Ah. Poción alquímica, toxina sencilla. Poción. Vale. Me he parado a crear una... Una suspensión. Muy bien. Ahora, el campamento debe ser el sitio al que tengo que entrar para la misión. Pero eso precisamente significa que primero debo explorar por aquí. Por motivos evidentes y objetivos. que expondría de no ser porque mariposas hola qué guay hablar vacío mirad un derto ¿veis? acá ha merecido la pena vale sí, de hecho parece que es lo único que había por aquí o sea que definitivamente ha hecho bien en venir a explorar antes de entrar al sitio ahora que ha terminado la pelea y todo eso voy a pausar un momentín porque me estaban llamando antes y no sé si a lo mejor será para cenar ¡oh no! ¡el Warburg está vivo! cago en dios ¡ah! he vuelto a cargármelo he aprovechado también para hacer cenizas de huevo de dragón la seta esta que tenía un nombre más o menos así y arboledas en maralda y parece que inicia una conversación por acercarme a esos tres puntitos que de momento no existen pero pasarán a existir pronto ahí están ninguno de ellos es Will ahm y de momento no no puedo acceder creo que necesitaría una saler de algo mar para hacerme una poción de resistencia al fuego aquí hay niños imbécil estábamos huyendo para salvar la vida los trajiste directamente hasta nosotros y también permitiste que se llevasen al druida ¡es increíble! Don Angolin Don Angolin siempre diez más me lo hago antes de que aparezca la horda ¡ah! ¡Haz poderme cuando quieras! voy a terminar un combate y ya quieres empezar otro relájate es que me interesa lo del druida la verdad ¿un druida? estos goblins no han controlado ningún prisionero le perdimos el rastro en las ruinas estaba la zona a rebosar de goblins ¡él confiaba en ti! nadie lo obligó a venir con nosotros fue el que insistió y claro cuando las cosas se pusieron feas no estuvo a la altura tan sencillo como eso ¡Dios! ¡Eres cobarde más no poder! conseguido perspicacia al humano empieza a temblar la enojo está a punto de estallar ataque cuerpo a cuerpo golpear al Tifling ataque cuerpo a cuerpo golpear al humano persuasión la violencia no es devolver a la gente que hemos perdido paraos a pensar creo que voy a probar con esto apartarte y observar otra buena opción pero que hijos de puta en serio tengo pasado un 15 ¿dónde está el...? ¿por qué? ¿por qué no puedo pillar la guía de corazón sombrío? ok joder decía no si no la voy a pasar ya va así no me cago en dios no, no tú dale tenía que haberlo hecho hace tiempo este capullo arrogante ha estado buscándome las cosquillas desde el primer día nadie deja por los suelos a uno de los míos creo que te refieras a tu grupo y no a y no a tu raza ¿sabes? porque en ese caso me incomodas un poco mal pero al aparecer así lo pusiste entre la espada y la parada intenta abrir la puerta si es decir ¿sabes? como realmente intentó salvaros el pellejo jugándosela si le voy a decir eso porque no sé dar de mal y arrastras pero tenía razón volver a este bujeo infecto era un error que no se corregiría ni con todo el oro del mundo prefiero enfrentarme a otra oleada de goblins que quedarme en este estercolero le tenía que haber pegado un piñetazo albe voy a esperar a que ahora es porque no deje que se acercaran pero esa como una pifia o sea que da igual da igual a ver puedo para inconsciente parece que no sirve si le hablo Bartara a ver no me puedo mover lo cual me indicaría que efectivamente sí pero la perdida del estado inconsciente bien 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 y dentro de un rato hasta bien hasta podremos hablar y todo voy a un golpe bajo tenía que haberme lo esperado damos un momentín que necesito agua está bien sobreviviré al dolor en la mandíbula sobre todo si así libro la arboleda de Aradin sean cuales sean los asuntos que tendrán por aquí ocúpate de ellos pronto los druidas nos van a echar a todos este ataque solo hará que se empecinen aún más por qué solían a iros han atacado más veces eso es goblina no te ha quedado más veces ha habido varios ataques de monstruos los druidas nos culpan a nosotros los forasteros de haberlos atraído hasta aquí los hemos convertido en imitadas no deseados han puesto en marcha un ritual para aislar la arboleda del mundo exterior no podemos quedarnos pero nos masacrarán si nos vamos no somos luchadores no luchaba a ir mal a ver es ritual no hay forma de convencer a los druidas para que lo detengan lo he intentado caga su nueva líder ni siquiera está dispuesta a recibirme caga pero a ti sé que no es asunto tuyo pero está en deuda contigo por salvar este lugar quizá consigas persuadirla aunque solo le saques un poco de tiempo para prepararlos que ofrecerle por mi ayuda ver lo que puedo hacer en serio ahora somos mensajeros estaríamos en duda contigo si nos obligan a marcharnos ahora no llegaremos a la ciudad hasta río os bajáis dos tonitos aquí no vamos a dejar morir a nadie eso sí voy a echar un ojo por aquí antes de ir a ayudar exploración y todo eso por ahí hay alguien hola timber acabo de conocerte y ya te quiero he iniciado una conversación con timber bien a ver eso de que ha iniciado una conversación es metafóricamente hablando estamos hablando con nuestras miradas aunque no nos estamos mirando en absoluto hola mira que gusita ojalá podré hablar con los animales en mi siguiente partida es probable que que sea druida el ardillo se lanza por tu pie y te lo muerde eh estudiar el comportamiento de la criatura obviamente no quiero darle una patada vamos a añadir la guía obviamente ahora ahí está muy bien más uno de sabiduría más dos o sea que voy a tener más cuatro más siete joder buena esa no comprendes sus motivaciones al distraerte con tus propios pensamientos bajas la guardia la ardilla te vuelve a morder el pie oye bueno no quiero darle una patada a Timber a mi amiga joder cosa que se ha decidido arbitrariamente ahora que triste de verdad el pan de pifias seguidas que hago en mi vida a ver vaya supervivencia ah ah enseño algo vale con casi ah mierda he vuelto a hablar pero asesino Orgo ha usado tenacidad ¿cómo que asesino Orgo ha usado? ¿qué? ¿cómo que asesino Orgo ha usado tenacidad? en serio ojalá ojalá esto no me fuera tan increíblemente lento para ser un arboledal noto bastante tesión en este lugar quizá no deberíamos entretenernos aquí pero pero antes de nada esperamos si encontramos algún sanador hola Timber te he visto por ahí de al fondo un momento marcharte y hay un asesino Orgo al parecer muy bien pego un flechazo crítico muy bien no se puede llegar al lertino pero si salto ¿no? bien 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 ea a ver qué sé contarte señor uuuh vale 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 a ver vamos ojalá ojalá le haga un buen daño por favor ocho no está mal muy bien bueno claro tiene que terminar el turno mmm se puede llegar al lertino una vez más esa es tu opinión ah mierda que como como último recurso me habría gustado pegarle un empujón por el barranco pero bueno malo será va tío saque temerario y fallo igualmente no tengo nada más que hacer o sea que algún lado veneno básico creí que había pasado la salvación a ver toma tómate la poción bien 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 y y no 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 va a servir de gran cosa pero bueno sobre todo si falla como ha hecho que como no lo haga un crítico no le va a hacer nueve daño pero venga y desde luego no le ha hecho un crítico pues nada poder dejar de pegarle a ella por favor joder puta vale 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 dale bien 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 uff que tenía pero el básico tiene sentido lucero el agua botella o oro vamos a dar maja vamos a excavar aquí que tiene usted para mí dos pociones de curación una poción de caída de pluma y 14 de oro ojito con la caída de pluma esto puede venir muy muy bien porque además me estoy subiendo en sitio peligrosamente alto oh nadira moneda de alma pero bueno delitos a tomar no le hará mucha gracia a cierta acción a si te pillan igual acabas con los guasas en la cárcel producciona la magia de qué poco intenta comprender la urdimbre y es una verdadera alérgica pues sólo quien tiene una auténtica conexión con ella pueden hacerse llamar con justicia lanzadores de conjuros surge pues la pregunta ¿qué es la urdimbre? es un elemento esencial del universo que lo atraviesa todo con hilos invisibles y posibilita la magia y también es aunque no entrará en detalles al respecto la propia diosa mistra vease magia del urdimbre mistra y la plaga de conjuros la urdimbre no es magia en sentido estricto sino más bien la materia prima a partir de la cual se teje la magia de una manera no muy distinta a como se da forma a una serie de heilers para crear una prenda quienes cuentan con el talento y la habilidad necesarios pueden manipular la urdimbre y hacer magia lanzando conjuros desarrollar esta habilidad implica años de aprendizaje y práctica constante el lector habrá oído hablar de quienes pueden lanzar conjuros por alcanzar de un vínculo innato con la urdimbre aquellos a los que llaman hechiceros o peor aún por haber hecho un trato con una criatura sobrenatural aquellos a los que llaman brujos pero no hay que dejarse llevar al engaño pues su magia es impredecible incontrolable y en algunos casos ni siquiera les pertenece por derecho no conocer y manipular la urdimbre como es debido es todo un arte y los magos que logran dominar ese arte conocen la hermosura y poder sin límite que ofrece la urdimbre vale si algo podemos sacar de ese libro es que efectivamente los hechiceros eran los del estudio y los brujos los del pacto los brujos los del pacto seguro la verdad que me he perdido un poco si lo que ha dicho los hechiceros eran el estudio espérate por favor ahí los vínculos innatos los del estudio eran los magos perdón vínculo innato hechicero pacto brujo estudio mago era así un extracto una obra en curso metatexto recopilado de Josepha Elgin una erudita excomulgada por la iglesia de Deneir debido a sus heréticos intentos de reconstruir el metatexto la recopilación de saberes perdidos y ocultos de su dios ¿qué valor tiene una vida? es un tema demasiado esotérico como para hacer un profundo estudio crítico en estas páginas o eso podría parecer a primera vista pero si dejamos a un lado el misticismo y el ñoño sentimentalismo que suelen nublar es nuestra valoración del asunto resulta evidente que en todos los planos de existencia cada vida tiene un valor cuantificable mas no todas resultan igual de valiosas tengamos presente que es cosa sabida que la destrucción de nuestra forma material no es el final de hecho nuestras almas son aún más libres tras la muerte y trascienden las barreras planares en busca de un lugar de reposo que se nos corresponda con sus obras creencias y méritos en vida pero incluso esta valoración se ve sujeta a las leyes de mercado pues que el emborso pesa nuestras almas en función de cuánto nos hayamos dedicado a otros dioses lo que a su vez les otorga poder a estos existe claro está un camino alternativo en vez de llegar al final hay que volver a recorrerlo en todos los reinos hay clérigos con el poder de devolver a la vida cualquier alma que consideren suficientemente digna y dispuesta claro que o sorpresa tal estimación suele coincidir con el que la consideren suficientemente acaudalada pues los componentes para esta clase de conjuros suelen estar por encima de las posibilidades de la mayoría de los mortales he hablado con quienes regresaron de esta forma y a decir verdad me resultaron tan aburritos y banales que me cuesta imaginar por qué tendrían tanta ansia de volver para una correcta valoración de viaje nada mejor que hacerlo en persona quizá algún día este educativo volumen me haga suficientemente digna de recorrer ese camino y suficientemente acaudalada como para desandarlo el camino de caída de pluma que estaría bien pero no si es delito prefiero no hacer este robo ¿sabes? ¡Tener poquio! ¿a dónde da Erto? voy a decir o no da a ningún lado pero sí una conversación con telescopio hola telescopio ¿qué tal estás? ¿no miras por el telescopio? ¡Fuck! ¿es el honor ticuno? fijarte en un objeto distante e intentar distinguir más detalles entre el telescopio y un objeto distante para intentar conseguir una vista clara no sé muy bien la diferencia ¿es el toque sin el telescopio? porque no voy a decir que tiene más detalles sin el telescopio la verdad pero vamos a hacerlo al centro del telescopio y eso sabiduría percepción competencia obviamente vamos a usar la guía ahí vamos allá más cuatro más siete y tengo que sacar un diez o sea que malo será ¡Olé! ¡Conseguti! pues no he hecho gran cosa la verdad centrar el telescopio es dejarlo exactamente en el mismo punto aunque el dragón se mueva asumo que es que está tardando en cargar como todo lo que hago pero ¿sabéis? ¿no ves un dragón volando en círculos como una ave de presa a la fecha? ¿no era el telescopio a la izquierda? entiendo que a mi izquierda ¿no? o sea ¿sabéis? es decir mover la mira no donde pongo yo el ojo mover el telescopio a la izquierda venga ¡El telescopio está orientado hacia la izquierda! ajá ¿qué me va a decir de eso? o voy a tener que volver a tirar percepción es difícil saberlo porque como no me va a estar diciendo nada juego pues es como entender yo no puedo ponerme a asumir que es lo que ¡por Dios carga! esto es horrible vale mover el telescopio hacia la derecha ¿qué hace? lo peor es que ni siquiera me tenía que dar ninguna opción de qué hacer con la virta de salplaya ni nada el telescopio está orientado hacia delante que es donde antes había el dragón ahora ya no y se lo vuelvo a mover hacia la derecha ¿qué hay por ahí? el telescopio está orientado hacia la derecha ajá un campamento en llamar por la izquierda estaba la playa con nuestro nautiloide accidentado vale necesito un pece nuevo marcharte de momento la verdad es que no tengo muy claro cuál va a ser mi curso de acción aquí hay gente que tiene unas peleas que no me terminan de ir ni venir pero hola ricas ¿sabes que has matado a tu colega ahí atrás? ¿para qué hablo? si se quiere va a cortar la vida el juego ¿para qué hablo? soy dondísimo al menos ahora las conversaciones tardan mucho para nos encargar en el anterior vídeo menos mal que estabas aquí para ayudarnos con esos goblin yo misma me cargué a una ayer tendría que haber muerto en el acto pero seguía bloqueando en busca de aire aferrándose a la flecha no bokeando en busca de aire cuando hubiera podido verlos ha perdido cuántas horas más no hubieras matado antes no te preocupes con el día a ver es que Biel y tal y como ya la concibo es un poco un poco inconsciente pero es como muy buena entonces imagino que diría más esto no creo que llegue a un punto en el que la muerte le dé igual o a ver un poco sí es muy bestia en realidad sí, sí en realidad creo que no hubieras matado antes no te preocupes con el tiempo se vuelve más fácil eso dijo Zevlos también espero que tengáis razón quiero ayudar pero no esperaba sentirme así pobrecita más goblins que será lo próximo a ver hola ¿va a soplar el cuerno? sí, podría ¿qué se cuenta usted? ¿por qué sigo hablando con la gente? gente quítame el mando me alegra que ya os podáis entrar aunque dudo que vayamos a no sé qué no sé cuánto vendrán más los goblins siempre cazan en grupo desde esta posición se podría contener una horda desde esta posición se podría contener una horda de goblins puede pero no somos guerreros si superas si superas en nuestra línea defensiva sería una masacre o en tanto antes partamos hacia Puerta de Valdur mejor estamos muy lejos de la ciudad si el camino estuviese despejado a una decana de distancia a pie quizá pero mientras el goblins andando por ahí bien podría estar en la otra punta del mundo vale pero aquí va a irte un campamentito el cual no voy a robar 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 na 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 vale lápida entiendo que podré leerla aquella de canon dio la vida en defensa de los demás lo echaremos de menos podría profanar su tumba pero casi que no voy a hacerlo como entenderéis vale odio odio no ser criminal en esta partida que ganas tengo de hacerme una partida de malo a ver que cuando cuando eres malo basta con que nadie irte mirando y y que no parte de mierda pensando en dejarlo por aquí porque llevamos como hora y media que no es mucho pero tampoco es poco pero también ha pasado muy poco sombrero de la corta trapor y sandalias informaler igual me pruebo algo de irte luego a ver si algo me mola y que tenemos aquí cinco patatas el sombrero de la corta entiendo que un sombrero de mago esto estaba todo junto si ahí está si cuenta como armadura ligera o sea que si efectivamente una pena porque la tirada de 3 a más 1 está guay pero y esto que simplemente es para ponérmelo ahí y está pero no me interesa esto sería noce armadura pero como sabemos me da me da menor que la de bárbaro ahora mismo muy cierto ah el juego con pinchor claro tenemos las botas de cuero había una sandalier también por ahí que no sé si a lo mejor son para para la ropa de lo otro bastón ritual 4 a 11 opciones de armas derribar restos de tendones y nervios cuelgan de la calavera animal que corona este bastón de madera yu a todas formas solo por el daño como que no ah y las sandalier botas de buen gurto ah aquí están sandalier sin formales efectivamente van en vez de las botas de buen gurto si me venía aquí podía si con esta ropa queda mejor lo otro la verdad siempre se me olvida que se desnuda por un momento venga pero es que entre otras cosas es que tengo que ir a cenar ahora pero creo que sí que voy a preferir pausar ir a joder es que claro acabo de caer no puedo terminar de de grabar el vídeo de la mañana porque tarda un montón en renderizarse y y el vídeo es para mañana o sea que sí voy voy a bajar a cenar y luego termino de grabar el vídeo supongo que voy a ver de qué va lo del ritual y todo eso a entender un poquito más de este conflicto y lo iremos dejando luego cambio de planes no sé si eso va a poder ser porque al final se ha hecho muy tarde y y ya hay gente durmiendo y eso o sea que renderizaré esto hasta aquí y si mañana temprano puedo grabar lo que digo hasta el ritual y luego juntarlo con esto y se renderiza y sube a tiempo pues bien y si no ese cacho lo sumaré al siguiente episodio lo siento si el vídeo se queda aquí y y nada es posible que esto sea la despedida en ese caso nos vemos en el siguiente vídeo adiós